Esto nos obliga, obviamente, a hablar sobre unos eventos lamentables ocurridos hace unos días en el Junquito, donde un grupo armado que públicamente hizo, repito, armas contra la República con el robo de un helicóptero artillado, donde dispararon a edificios, sedes de poderes públicos nacionales, Ministerio de Naciones Interiores y Justicia. Recuerdo claramente esa tarde, salía yo del centro latino, sede de la Defensoría del Pueblo, cruzando hacia el lado que nos ubicaba, a una zona de Caracas, donde íbamos a asistir a una reunión un poco antes de las 6 de la tarde aproximadamente, cuando pudimos ver cómo un helicóptero disparó repetidas veces, eso lo pudimos observar nosotros, al edificio, a la terraza del Ministerio de Naciones Interiores y Justicia, donde estaba ocurriendo un evento del Día del Periodista. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiesen muerto varios de esos periodistas que hoy hacen apología a la violencia? ¿Qué hubiera pasado? Luego, el mismo helicóptero se traslada al TCJ y dispara varias granadas, que pudieron haber causado un daño, yo diría infinito, puesto que cayeron cerca de un preescolar de niños que allí estaba. Posteriormente, vimos cómo este grupo armado, y esa es la reflexión que quiero hacer, la vía armada, para la toma del poder, o las elecciones, para renovar autoridades y que haya participación pacífica. Pudimos ver cómo el mismo grupo organizado con facciones de, diríamos, sujetos, ya ganados a la vía violenta, como ocurrió en Centroamérica, como ocurrió en Colombia, asaltaron un cuartel utilizando prendas del Dijecín para encubrir su acción y se robaron aproximadamente 30 fusiles de asalto, municiones, granadas, etc. Y lo más grave es que, antes de los lamentables hechos, donde aprovecho para dar mis sentidas condolencias a todos los familiares de quienes allí fallecieron, tanto del grupo armado delictivo al margen de la ley que allí operó, como de los ciudadanos funcionarios policiales, heridos, algunos de ellos muertos, otros, porque son todos venezolanos, esa no es la vía para nosotros dirimir nuestras diferencias. Y es por ello que he querido presentar el tema de esta manera. Es posible hoy apoyar la vía armada, la vía delictiva de las armas, para asaltar el poder, como lo anunció este grupo en un canal internacional. Recordemos que este grupo, su vocero, le dijo a un comunicador de un canal internacional que al actual gobierno electo en el año 2013 le quedaban tres meses, enero, febrero, marzo, y que tenían preparado una serie de acciones para que efectivamente el gobierno cayera en estos tres meses. Yo me pregunto qué acciones tan incalificables, colosales eran esas, que ya tenía hasta una fecha, y eso está para la historia, esa amenaza. Amenaza incluso contra personalidades de los poderes públicos nacionales. Yo me hago una pregunta. ¿Queremos que esto sea la manera de dirimir las diferencias en el país? ¿Queremos hacer apología a los grupos armados sin importar los muertos, los heridos? Y puedo poner datos. ¿Es esa la vía o la vía que hizo Colombia? Inclusive, voceros en Colombia hacen apología a grupos armados que insurgen contra el Estado venezolano, a pesar de que el Estado venezolano apoyó el diálogo de paz para que se acabaran los grupos armados. Entonces ahora es al revés. Paz para todo el mundo, paz para Centroamérica, como ocurrió. Paz para el Medio Oriente en acuerdos de negociación, diálogo de paz. Paz para todo el planeta, donde haya grupos como estos, diálogos donde participan de manera certificada grupos multilaterales, pero no para Venezuela. Díganme de a qué se está jugando. ¿A qué se está jugando con esto? Diálogos en el mundo entero para dirimir diferencias a través de la vía electoral y no por la vía armada. Pero en Venezuela sí. En Venezuela sí la vía armada. En Venezuela sí luz verde para asaltar cuarteles, dispararle a personalidades, incluyendo quien les habla, el Fiscal General de la República, y asesinarlo. Hacer amenaza de magnicidio contra el jefe de Estado, asaltar cuarteles, recabar armas para qué. Quien recaba armas, ¿para qué lo hace? ¿Las armas son para qué? Son para matar, son para herir. Yo quiero abrir un debate en el país. Yo me propongo y doy toda mi experiencia como defensor de derechos humanos porque tengo autoridad moral para hablar de ello. Arriegué mi vida. Cuando aquí ser defensor de derechos humanos era realmente un acto heroico en este país. Solo, prácticamente, nos debatíamos en tribunales, en fiscalías, que hacían caso omiso a nuestras denuncias, pero salvamos muchas vidas de esa forma. No ahora, algunos ONG de maletín que se sabe reciben dólares para ser viajeros por el planeta, cual magnates, y luego hacer apología de la vía armada. Vamos a hablar del tema de derechos humanos, vamos a hablar de todo lo que sea, pero que este sea el principal tema. La vía armada para la toma del poder en Venezuela o los diálogos de paz. Las elecciones convocadas a presidente o incendiar este país con centenares de muertos, pero eso sí, los que hacen los llamados a bien resguardo, en sus casas o fuera de Venezuela. Ese es el debate. Esa es la reflexión que quiero hacer sobre unos sucesos lamentables ocurridos en el Junquito, donde el centro del debate es este. Los que quieren la vía armada para la toma del poder, asaltando, incendiando el país, ocasionando muertos y heridos, o la vía electoral para dirimir nuestras diferencias. Que no pase en Venezuela lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia. El conflicto colombiano dejó 265 mil asesinados y más de 6 millones de desplazados en sus hogares. El número total de víctimas supera las 8 millones de personas. Eso es lo que quieren los que hacen apología a los grupos armados para Venezuela. Pues nosotros no. Y rechazamos esa vía. Queremos lo que pasó en Centroamérica. Allí en Centroamérica hubo guerra, pero después hubo un proceso de paz, Esquipulas, que puso fin a décadas de guerra en tres países. Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. Las cifras de víctimas son demoledoras. Casi el 20, el 25% de la población de esos países asesinados, exterminados. Huérfano, herido. Es muy fácil, entonces, mis queridos compatriotas, hablar sobre estos temas desde el buen resguardo del exilio, entre comillas dorado, desde computadora, desde el anonimato, pero que los indefensos pongan su vida. Yo creo que es un debate sano y necesario. El Ministerio Público se pone a la orden de ese debate. Los que queremos vivir en paz, los que queremos convivencia pacífica, los que queremos encontrarnos un debate de ideas, pero no de crímenes, no de asesinatos, no de asalto, no de revivir lo que ocurrió en Venezuela en los años 60. 5.000 muertos, 50.000 privados de libertad, a la orden, muchos de ellos, de tribunales que nunca procesaron judicialmente a estas personas. 3.000 desaparecidos. Eso es lo que se quiere repetir ahora aquí. Yo creo que la gran mayoría, hagamos una encuesta, la gran mayoría, el 99,9% rechazará la vía armada para la toma del poder, como algunos grupos han pretendido hacerlo, y otros, bajo cuerda, apoyarlos, pero no dan la cara a la hora de empuñar unas armas. Si quieren empuñar unas armas, hay ejemplos icónicos. Organicen entonces un frente armado, hagan su proclama, hagan su, como hizo Douglas Bravo, como hizo Francisco Prada Barazarte, tengan al menos esa hidalguía, pero no manden a otros. No hagan cobardemente lo que hemos visto en los últimos tiempos aquí, enviar a la muerte, enviar al martirio, muchas veces acomodaticios para quienes hacen las proclamas, para que sean nuestros jóvenes los que fallezcan. Así que, diálogos de paz, diálogos de vida, versus grupos armados para la toma del poder. Ese es el centro del debate. Y esa es la reflexión que nos deja los lamentables fallecimientos de venezolanos, algunos de Fuerzo de Seguridad del Estado, otros de un grupo armado que se alzó contra el Estado, y que lamentablemente, pues, enlutó esos hogares. Que no se repitan nunca más esa violencia. Muchas gracias.